Me pediste que echar al olvido Las cosas de ayer Me pediste que te perdonaras Y te perdoné Hoy resulta que se marchitaron Las últimas rosas Cuando vuelvo a enterarme de nuevo Que existen más dos Me pediste que no te mintiera Y no te mentí Me pediste que me enamorara Y me enamoré de ti Y a pesar de mi amor tan sublime Y a pesar de que tanto te quise Si yo quiero empezar a olvidarte Yo me voy a ir Me dijiste mil cosas bonitas Y yo te creí Me pediste un puño de estrellas Y te las formé con amor Y a pesar de que todo te he dado El final de lo nuestro ha llegado Te lo digo Mi amor al oído No voy a volver No voy a volver No voy a volver Gracias.